Esta arena es de mi tierra, el Sahara Occidental. Pero está aquí, en tu país. Yo soy Mamilla y quiero hablarte del expolio al que está sometido el Sahara Occidental. El Sahara Occidental es el territorio de mi pueblo, el pueblo saharaui. Es un territorio rico en recursos naturales, por lo que primero fue colonizado por España y ahora es ocupado por Marruecos. Y no importa que Naciones Unidas reconozcan nuestro derecho a la autodeterminación y a explotar y gestionar nuestros recursos naturales. No importa que el Tribunal Europeo excluyera los productos del Sahara Occidental de los acuerdos de comercio firmados con Marruecos. No importa, porque el comercio con productos del Sahara Occidental se mantiene. No importa, porque el comercio es el territorio de los acuerdos de comercio firmados con Marruecos. Este expolio tiene consecuencias. Toda esa riqueza no revierte en el pueblo saharaui, que resiste la ocupación desde la marginalidad y la pobreza. Solo las grandes multinacionales o la realeza marroquí salen ganando. Y mucho. Mientras, los saharauis somos discriminados a la hora de encontrar trabajo en las industrias como la pesca o los fosfatos. El dinero de este gran negocio compra el silencio de los gobiernos, que miran hacia otro lado, mientras el pueblo saharaui resiste la ocupación y la falta de oportunidades, la violencia y la represión que conlleva. En el 2010, cerca de 20.000 saharauis acampamos en las afueras de la IUN para reclamar nuestros derechos en el Campamento de Dignidad de Gdemizik. Nos desalojaron brutalmente. 24 activistas han recibido largas condenas tras procesos irregulares y contrarios a la legalidad internacional. La respuesta de la comunidad internacional. Silencio. Te das cuenta, el expolio perpetúa la ocupación y la represión, pero de eso no quieren que se hable. Por eso, te pedimos que difundas y actúes. Silencio. 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 Gracias.